Sita la canción Que llevan a las muñecas Silla Zapatos Vamos para allá Porque yo quiero que se acabe todo esto Esto no sabe si es matemático Acá hay un espacio Dale, pégalo por acá por el orden Jump, 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 jump H, I, J, J, L, M, S ¿Cómo? Name the letter X X Three words It doesn't have three letters Ulises Popas Salto Y Y Y Y Gracias por ver el video.